Aprendo en Casa Buenos días, niñas y niños. Yo soy Denise y esto es Aprendo en Casa Radio, un programa creado especialmente para el nivel inicial para cada niña y niño del Perú. Hola, yo soy Camote, su amigo el Perro Buenote. ¿Camote? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Todo está bien, Denise. No te escucho muy convencido, Camote. ¿Quieres contarme qué te ha pasado? Ay, Camotito, tal vez... ¡Ya sé! Niñas y niños, ¿podemos bailar al ritmo de Muevo mi Cuerpo Shub Shubá para empezar el programa? Tal vez eso haga sentir mejor a Camote. A él le encanta esa canción. Muy bien, niñas y niños, prepárense, levántense, estírense. ¿Están todas y todos listos para mover su cuerpo? ¡Sí! ¿Vamos a bailar? ¡Guau! ¡Está bien! Recuerden que movemos nuestro cuerpo como queremos y como podemos. ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Brasos arriba, brazos abajo! Doy una vuelta y doy un salto. El movimiento no, no puede parar. ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro! ¡Doblo rodillas y me toco los pies! ¡Y ahora nos toca hacerlo más rápido! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Brasos arriba, brazos abajo! Doy una vuelta y doy un salto. ¡El movimiento no, no puede parar! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro! ¡Doblo rodillas y me toco los pies! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo Shub Shubá! ¡Muevo mi Cuerpo! ¡Muevo mi Cuerpo! ¡Ay, qué bien se siente mover todo nuestro cuerpo para despertar! ¡Guau! ¿Cómo sigues, Camote? ¿Te sientes mejor? Sí, Denise, gracias. Me siento mejor. Esa canción me gusta mucho. Lo sé, Camote. ¡Uy, nos estamos olvidando de algo muy importante! Tomar agua. Vamos a rehidratarnos, niñas y niños, ¿sí? ¡Ruff! ¡Delicioso! ¡Me encanta tomar agua! No olviden tener un poco de agua cerca siempre que hagan una actividad física, como nuestro baile de calentamiento. ¡Ruff, ruff! Y ahora sí, estoy listo para empezar. Y ustedes, niñas y niños... ¡Ruff! Entonces, empecemos con la aventura de hoy. ¿Qué aprenderemos hoy? ¡Guau, Denise! Ahora sí te puedo contar lo que me ha pasado. Estoy listo. ¡Ay, Camotito, tranquilo! Acá estoy para escucharte cuando me necesites. Denise, es que yo... yo... ¿Tú qué? Yo me siento avergonzado. ¿Por qué, Camote? Es que hice... es que... es que yo, eh... ¿Qué? ¡Mojé la cama! Sí, me hice, me hice en mi camita. ¡Ay, Camotito, tranquilo! Tengo mucha vergüenza, porque Juanita ha tenido que levantarse y lavar mi cama muy temprano y hace tiempo que no me pasaba. Camote, tal vez tomaste mucho agua antes de dormir. Además, no es algo que pase siempre. Solo ha pasado esta vez. No, 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 no. No pasa siempre, ¿no? Pero, pero igual... Te cuento algo, Camotito. Yo de niña también mojé la cama. ¿En serio, Denise? ¿Tú? Claro, Camote. Una vez me pasó que estaba soñando que iba al baño y cuando desperté, resulta que realmente pensé que era el baño. Estaba toda la cama mojada. Tuvimos que lavar todo, pero mi mamá entendió que había sido un accidente. Es que me da pena darle más trabajo a Juanita. Ahora todos están preocupados en casa porque la abuelita está enferma y guardando cama. Ah, entiendo. Entiendo por qué te sientes así. Sí, me da vergüenza que me pase esto. Además, en un momento difícil para la familia. Te cuento, Camot. A veces, cuando pasa algo que se sale de nuestra rutina, como eventos fuertes o preocupaciones, estamos pensando tanto en eso que puede pasarnos algo como lo que te ha pasado a ti. ¿En serio? Sí, Camotito. Estás preocupado porque quieres mucho a la abuelita y a Juanita. Sí, quiero que todo esté bien y se cure pronto. Es eso, Camote. No tienes nada de qué avergonzarte. Te aseguro que Juanita lo entiende. Sí, no me regañó ni nada. ¿Qué te parece si para hacerla sentir mejor, creamos hoy un cuento junto con todas las niñas y los niños? ¡Guau! Sí, eso le encantaría. Claro que sí. Pero antes, vamos a escuchar un cuento sobre las emociones. ¿Recuerdas que ayer hablamos sobre la tristeza y el enojo? ¡Guau! Sí, sí, lo que le pasa a Sammy, ahora que está por nacer el pollito de Coco. ¡Guau! ¡Exacto! Entonces, ¿escuchamos el cuento? ¡Sí! 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 Estoy listo para escuchar la historia de hoy. Cuéntame un cuento. El cuento de hoy se llama ¿A quién no le gusta la primavera? De la autora Alexa Centurión. Llegó la primavera al inmenso bosque llamado Troquelado. Las flores tienen colores más intensos, las aguas fluyen y el viento sopla lento susurrando una melodía. Es primavera, sin duda. Los animales salen felices a disfrutar de todo lo que la madre tierra tiene para dar. Las aves cantan. Los jaguares rugen. Las serpientes se deslizan. En el bosque Troquelado existe una escuela de animales donde estudian los animalitos más pequeños del bosque. Ya están de vuelta clases, listos para aprender y disfrutar de la primavera. No existe ser vivo en este bosque que no disfrute de la primavera. O eso pensamos. En la escuela del bosque Troquelado hay una tradición. Cada salón debe elegir a un representante cada año para contar por qué la primavera es la mejor estación del año. En el salón verde... ¡Uy! ¡Qué maravilla! Dice la maestra cerdita. Este año nuevamente uno o una de ustedes será elegido para hablar sobre lo increíble que es la naturaleza, llena de vida, de amor. Profe, elija ya. Sí, yo quiero salir a hablar. No, quiero ser yo. ¡Ah, ah, ah! Silencio, mis animalitos. Orden, por favor. Vamos a hacer algo diferente este año. Como a todas y todos nos encanta la primavera. Vamos a hacer un sorteo. ¿Un sorteo? Sí, yo creo que cada animalito en esta clase se merece hablar de la maravillosa primavera. Y por eso tengo aquí en esta canasta sus nombres. El salón verde empezó a murmurar. Algunos cruzaban las patitas. Otros le rezaban al gran espíritu del bosque. ¿Quién no querría hablar de la primavera? ¡Listo! En este papel está el nombre del animalito que hablará de la primavera en frente de todos los animales del bosque troquelado. Y ese animalito es... ¡Ay, yo no, yo no, yo no, yo no! ¡Es... Por favor, yo no, yo no! ¡Joaquín el tigrillo! ¡Ay, no, 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 no! A Joaquín no le gustaba la primavera. ¡Buena, Joaquín! Bien, Joaquín, qué suerte. ¿Yo? ¡Qué suerte tienes! Joaquín regresó a casa muy preocupado. ¿Cómo voy a exponer sobre lo más hermoso de la primavera si a mí no me gusta la primavera? ¿Qué voy a decir? ¡Ay, qué voy a hacer! Cuando llegó a casa, su mamá notó que el tigrillo estaba distinto a otros días. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? Sí, creo. Me han elegido para exponer sobre lo hermoso de la primavera. Su madre tigrilla se entusiasmó muchísimo. Era todo un honor. Vamos a prepararte muy bien, hijo. Serás el mejor y tu salón ganará. Su padre escuchó. ¡Ese es mi tigrillo! ¡Estamos orgullosos de ti, hijo! El tigrillo Joaquín se trepó en unos árboles cerca de casa. ¿Qué podía hacer ahora? Decir que no te gustaba la primavera era como una declaración de guerra en el bosque troquelado. De pronto, apareció un mono tití saltando de rama en rama. Era Paco, un buen amigo de Joaquín. Joaquín, felicidades. Ya me contaron que tú... Pero Joaquín lo interrumpió. Sí, 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 que me toca hablar frente a todos, todos los animales del bosque sobre, sobre lo maravillosa que es la primavera. ¿No estás feliz? ¿Qué pasa? Joaquín respiró. Paco, el mono tití, era su gran amigo. Podía confiar en él. Voy a contarte algo, Paco. A mí no me gusta la primavera. ¿Qué? ¿Qué? Shh, por favor, no digas nada. No, 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 te juro que no, pero ¿cómo es posible? A todos los animales nos gusta la primavera. Bueno, no es que no, no es que no me guste, es que hay otra estación que me gusta más. En ese momento, los ojos del tigrillo empezaron a brillar. A mí me gusta el invierno. El invierno, pero, 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 pero hace frío. Lo sé, lo sé, pero me gusta muchísimo. Hay plantas que florecen en invierno. El invierno, el viento sopla distinto. Más fuerte, más intenso. Para estar calientitos, nos acurrucamos con los que más queremos y tantas cosas más. Mi estación favorita es el invierno. Shh, no, 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 Joaquín, no digas eso. Lo sé, lo sé, lo sé. En el bosque troquelado, la primavera era todo. Joaquín sabía que decir algo en contra de la primavera podría tener consecuencias. No sabía qué podía pasar, pero tenía mucho miedo. Pero a Paco se le ocurrió una idea. Hay que preparar tu exposición juntos. Sí, si no sabes qué decir, entonces yo te puedo ayudar. ¿Cómo? A partir de ese día, Paco y Joaquín se juntaban después de clases para practicar el discurso de Joaquín. La primavera es... es... bonita. Joaquín, tienes que decirlo con emoción. Con emoción. Sí, que te salga del pecho, que te haga vibrar. ¿Del pecho? Joaquín recordó lo que siente en su cuerpo cuando sabe que llega el invierno. Su tan querido invierno. Recordó que en invierno se siente feliz. Es... bonita. Muy bien, muy bien. Mejor, mejor, mejor. Sigamos. Y así pasaron varios días en el que Joaquín y Paco se juntaron para practicar. Joaquín no estaba muy convencido. No le parecía sincero hablar de algo que no sentía, pero era lo que tenía que hacer. O al menos eso creía. Y llegó el gran día. El evento comenzó y faltaba poco para que le toque hablar a Joaquín enfrente de todo el bosque. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Paco, 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 Paco! ¿Has visto cuántos animales hay? ¡Ay, no sé si pueda! ¡Ay, estoy! ¡Estoy sudando! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy sudando! ¡Estoy temblando! Tranquilo, tranquilo, Joaquín. Lo harás muy bien. ¿Y si me olvido? ¿Y si me equivoco? ¡Ay! ¿Y si se burlan de mí? No, eso no va a pasar. Tranquilo. Te voy a decir algo que me decía mi abuelo, el gran Mono Martín. Cierra los ojos. Respira, respira. Piensa en algo que te haga sentir bien. Y respira. Mira. Joaquín empezó a pensar en el invierno. Te toca, Joaquín. Joaquín se paró enfrente de todos los animales del bosque que lo miraban con los ojos enormes y brillantes. Sus padres también estaban ahí, orgullosos. La primavera es... Joaquín estaba muy nervioso. Tenía todo un río de emociones. Miedo, vergüenza. Buenos días. Soy Joaquín. Vamos, Joaquín. Tú puedes. En ese momento recordó lo que Paco le dijo. Piensa en algo que te haga sentir bien y respira. Así que Joaquín hizo lo que sabía que lo haría sentir feliz. Buenos días. Soy Joaquín. Lo que más me gusta de la primavera es ver a todos los animales del bosque felices. Ustedes son felices. Ustedes son felices en primavera. Pero yo, en cambio, siento lo que ustedes sienten, pero en invierno. Hubo un silencio total. Yo soy feliz en invierno. Me gusta descansar abrigadito con mis hermanos y ver cómo las nubes forman figuras en el cielo gris. Sí, me gusta, me gusta que el agua se ponga súper fría y poder bañarme y refrescarme ahí. Ay, es para mí la mejor estación. Todos los animales se miraron. Nadie sabía qué decir. Nadie había dicho nunca algo así. ¿A quién no le gusta la primavera? De pronto, se escuchó una voz. Bueno, ahora que lo dices, a mí me gusta mucho el otoño. Me gusta cómo caen las hojas de los árboles. A mí me gusta el verano. Es divertido todo lo que se puede hacer. Todos los animales empezaron a contar que también le gustaban las demás estaciones. Y a muchos les gustaba más de una. Y estaba bien. Todos se sentían bien. Joaquín no podía creer lo que había hecho. Había hablado de sus sentimientos y así hizo que todos los animales del bosque también lo hagan. Descubrió que sus padres, que amaban la primavera, estaban felices de que Joaquín diga lo que le hace feliz. Desde ese día, todo el año, es motivo para celebrar. No solo la primavera, sino las cuatro estaciones. Fin. Aprendemos cada día. Recuerden que este es un programa especialmente creado para el nivel de educación inicial. ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Me encantó la historia! El tigrillo Joaquín sentía muchas emociones a la vez. Sí, Camote. Joaquín el tigrillo tenía miedo de decir que su estación favorita era el invierno. Sentía vergüenza y pena de no poder hablar ni decir lo que sentía. Pero pudo hacerlo. Todos los animales se animaron a hablar también. En el bosque troquelado, celebrar la primavera era una tradición. Sin embargo, las demás estaciones también tienen su encanto. A Joaquín se le fue el miedo y ahora es feliz. Muy feliz, Camote. Es importante poder hablar y nombrar las emociones que sentimos. No es fácil, pero se aprende. Como yo hoy, que sentía vergüenza por haber mojado mi camita. Sentías vergüenza, pero también sentías preocupación por la abuelita de Juanita. Sí, todavía estoy preocupado. ¿Y ese teléfono? Llamada para Camote. Aló, aló, aló. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Qué alegría! Hablamos después. Gracias. ¿Qué pasó, Camote? Juanita me acaba de llamar a decirme que su abuelita se puso en pie y que está comiendo toda su comida. ¡Qué feliz me siento! ¡Ay, Camotito, qué lindo lo que me cuentas y qué alivio saber que todo está bien! Ahora tengo más ganas de moverme. ¿Qué les parece si escuchamos una canción sobre las emociones y nos movemos? ¡Esta canción me encanta! Sí, escuchemos Siento una emoción. Siento una emoción, siento un frío recorrer. Mi barriga ya me duele, ay, no sé, no sé qué hacer. ¿Qué es esa emoción? Creo que se llama miedo. Es que yo ya me asusté y ahora ya qué puedo hacer. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que la emoción ya pasará. Siento una emoción que me hace sonreír. Saltar por toda mi casa y jugar, soñar, sentir. ¿Qué es esa emoción? Creo que es la alegría. Si yo me siento contento, este mundo alegraré. Respirar, respirar. Ahora puedo respirar y cantar. Que la emoción ya pasará. ¡Denís! ¡Hagamos el cuento colectivo! Sí, hoy nos toca inventar una historia con todas las niñas y niños en casa. Así es, Camote. Y como estamos hablando sobre las emociones, de eso irá nuestro cuento. Lo haremos de una manera distinta. ¡Guau! ¡Ruf, ruf! ¿Cómo? Niñas y niños, así como Joaquín el Tigrillo, vamos a pensar en la estación del año que más nos gusta. Primavera, verano, otoño o invierno. Así es, Camote. Mmm, pero en todo el Perú, las estaciones son distintas. Por ejemplo, en Lima, donde yo vivo, o hace frío o hace calor. Es cierto. A veces las estaciones no son tan marcadas. Ustedes elijan según el lugar en donde viven. ¿Qué les gusta más? ¿Cuándo hace frío o cuando hace calor? ¿Y por qué? A mí me gusta cuando hace calor, porque sol brilla y eso me da alegría. A mí me gusta cuando hace frío, porque mi mamá me prepara una taza de chocolate caliente. Y nos juntamos para contar canciones lindas con mi abuelito. A mí me gusta la primavera, porque en el huerto empiezan a nacer todas las plantitas. A mí me gusta la época de lluvias. Me gusta salir de casa y refrescarme con la lluvia. ¡Guau! ¡Qué lindo, qué lindo! Quiero viajar por todo el Perú y disfrutar del sol, la lluvia, el viento. ¡Ay, yo también, Camote! Sigamos con nuestro cuento. Ahora que han elegido un momento del año, van a elegir una emoción. Puede ser la emoción que les produce. Ahí, mamá, papá o el adulto que las acompaña, les pueden preguntar, ¿qué sientes cuando cae la lluvia? ¿Qué sientes cuando sale el sol? Sí, yo siento alegría cuando sale el sol, pero cuando escucho truenos, siento miedo. Muy bien, Camote. Ahora vamos a elegir al protagonista de nuestra historia. Y esta vez serán ustedes, niñas y niños. Yo quiero probar, yo quiero contar mi historia. A ver, a ver qué opinan, a ver. Había una vez un perrito llamado Camote. Sí, 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 su amigo, el perro Buenote. A él le gustaba jugar cuando salía el sol y calentaba la calle, sí, y jugaba con su amiga Juanita. Camote y Juanita eran felices. ¿Y puedes agregar un personaje más? Sí, a la abuelita de Juanita. Ella también jugaba y jugaba. Muy bien, Camote. Ahora ustedes, niñas y niños, inventen su cuento en casa. Ustedes serán los protagonistas y tal vez su familia también. ¿Qué sienten cuando inventan historias? Papá, mamá, adulto, que acompañas a la niña o al niño, esta parte del programa ha sido creada especialmente para ti. Nos vamos a conectar por teléfono con Doña Elvita, maestra de educación inicial. ¿Aló? Buenas tardes, Elvita. Soy Denise. Te llamo del programa Aprenda en Casa. Hola, Denise. Es un gusto conversar contigo y con todas las familias. El día de hoy tuvimos un programa más de Leemos Juntos y escuchamos la historia del tigrillo Joaquín. Él tenía que exponer frente a todo el bosque las razones por las cuales la primavera era la mejor estación del año. Sin embargo, tenía miedo y vergüenza de decir que para él era invierno. Finalmente reconoció sus verdaderos sentimientos y decidió decirles a todos la verdad. Eso hizo que todos los animales se animaran a contar que también disfrutaban del verano, el invierno y el otoño. Y así, el bosque troquelado hizo de todo el año un motivo para celebrar. Mira, así como en el cuento, es importante que las niñas y los niños reconozcan sus emociones, las nombren y que puedan reconocerlas en los demás. Además, el poder saber qué es lo que les pasa, en qué parte de su cuerpo sin tener esa emoción, los ayuda también a entender qué las emociones pasan. Ya sea el enojo o el miedo, que se suelen calificar como emociones negativas, finalmente son reales y aceptarlas también es parte importante de su desarrollo. Siempre hablamos de que es importante respirar. Respirar. Y lo hemos dicho muchas veces en el programa. Tomar una pausa y respirar. ¿Qué pasa si al respirar no es suficiente? Hay que entender que todos los seres humanos, si bien tenemos mucho en común, también tenemos un mundo interior muy particular. Si a mi hija o hijo respirar no lo calma o no lo alivia en la emoción que puede estar sintiendo, tal vez lo que le ayude puede ser defogar esa emoción a través de actividades físicas, como correr, saltar, cantar, siempre orientados y acompañados por el adulto responsable. Y lo más importante es saber también que las emociones pasan. Así es. Por ejemplo, en el cuento, el tigrillo reconocía su felicidad en el pecho, en sus ojos, el miedo y la vergüenza lo detenían, estaban en todo su cuerpo, hasta que conquistó la calma y pudo expresarse. Muchísimas gracias, Elvita. Antes de irnos, mamá, papá o adulto que acompaña a la niña o niño, recuerden que promover en ellas y ellos el interés por la lectura desde esta etapa los enriquece en todo nivel y estimula su imaginación. Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. Hasta pronto. Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú